¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio. Está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. ¡Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Villarreal contra el Barcelona. ¡La juega profunda! ¡Aleja el peligro de su arco! ¡Neymar! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Intenta alejar el peligro de su área! ¡Pasó muy bien! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡No! ¡Le digo una cosa, Diego! ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? ¡No puedo no mencionar a Jeremy Pino! ¡Una gran oportunidad! ¡Sí, gritaron, gritaron! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! A lo solo que quedó, termina pagando carísimo el terror defensivo al equipo. Quedó solo frente al arco después de un intercambio excelente en esa zona. Hay cierta complicidad de la defensa, es cierto, pero la jugada fue brillante. ¡No tardaron mucho en abrir el marcador! Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Otra vez afuera, así que de nuevo el saque de banda. ¡Quinzo minutos de la primera parte! Después de recibir un gol, es clave no desesperarse y no empeorar la situación. No es momento para tomar riesgos innecesarios. Borillo. Havertz. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Borillo. Pasa el hueco. ¡Messi! Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre a su favor. La juega hacia adelante. Havertz. La filtra la carrera. Dispara el arco. ¡Es gol, es gol, sí, gol! ¡Gol! Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Sigue el partido. Sigue el partido. El marcador igualado. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Abre la defensa con un paso entre líneas. Está habilitado. Juega el balón hacia atrás y vuelve a Josep Pérez. Ese fue un buen intento por abajo. A Josep Pérez. Estuvo lúcido en la decisión de rematar de esa manera. Pero la pelota se le abrió. Jeremy Pino. No, muy flojo el pase. Firme y atento para despejar. Albiol. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Dani Parejo. Aleja el peligro con ese despeje. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Linda pelota. Qué bien lo vio. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Lindo pasa por Steinmark. Qué ostajada, por favor. Magnífico. Señoras, señores. Se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Un interesante primer tiempo. Los han regalado estos dos equipos. Hubo ocasiones, goles, momentos de buen fútbol. Uno a uno en el descanso. Y todo indica que vamos a tener un segundo tiempo prometedor. Después de 45 minutos de fútbol. Comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Es notable el compromiso, la entrega, la seriedad de este equipo. Supo reaccionar a tiempo. Y ahora se va al descanso con el partido igualado. Señores, hemos vivido, sentido y disfrutado. Un primer tiempo muy entretenido. Uno a uno es el marcador. Y nos vamos al descanso. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45. ¿Será esta vez? Brillante el arquero. Espectacular. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. El Barcelona tiene la primera chance desde el córner. Rechaza al varón para salir del agua. Intenta devolverla. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Y un desmarque. Atención. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Despica el peligro. Al menos por ahora. Allí están despejándola. Valdez. Envío profundo a la carrera. Gran pase. ¡Qué impacto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Lo presionaban y después el contragolpe fue perfecto. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde. Es un jugador terrible. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Rompió la defensa, tremendo. Valdés. Neymar, le pegó al arco. Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Número 14. Vuelve al arco. Número 9. Número 16. La sustitución se está haciendo. Así gana el balón. Con inteligencia. Don Juba. Lo tocaron. Es infracción. Hay tiro libre. Substitución. Se reanuda el juego desde el lateral. Por ahora siguen aferrándose a estos tres puntos valiosísimos. El Barcelona tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. La juega el largo. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Jeremy Pino. Hernández. Gar. Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! Emocionante. Después de ir perdiendo, remontaron el partido. Y se llevaron un triunfo inolvidable. Neymar recibiendo el premio al mejor jugador del partido. Como era de esperarse. Así es el fútbol, ¿no, Diego? Nadie hubiese pensado un final de esta manera. Para dar vuelta a esta historia. Dieron una verdadera muestra de carácter. Corrigieron los errores. Dieron vuelta al partido. Y se llevaron un triunfo enorme. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches. Y muchas gracias.